Hola humanos perversos y loquillos, yo soy Macalakesh. En esta ocasión les traigo una noticia de verdad jodida. La neta es mejor que nos caiga un pinche meteorito porque... porque el humano se va a joder el mundo. Si nos dejan, nos vamos a follar al mundo en... no es cierto. Una investigadora marina llamada, aquí tengo el nombre, Margaret Joey Lovat, confesó en una entrevista que tenía sexo con un delfín. Confesó que en los años 60 tuvo mucho sexo con un delfín. Esos pinches hippies sí que se follaban lo que tuviera pulso, cabrones. Mira que hacérselo a nada Flipper, está cabrones. ¿Qué tanto pinche ácido tuvo que meterse esta vieja para follarse a Flipper? Pero no crean que fue por perversa urgida sofílica, no. Ella estaba en un programa experimental para hacer hablar a un delfín. Es por eso que en la casa de esta investigadora pusieron una pileta, una piscina dentro de su casa para que conviviera lo más que se pudiera con un delfín. Para ver que tanto el delfín comprendía a los humanos. Tal parece que ese pinche delfín aprendió a hacer varias cosas, como follar humanas. La investigadora dice que su trabajo era comportarse como el delfín quisiera. Convivir de todas maneras con el delfín para ver que tanto el delfín aprendía y se abría. Tal parece que a la que abrieron fue a otra. No mam, de por si voy a pescar, todavía le metes un sin hueso de delfín, pues... Esta mujer cuenta que este delfín trataba de tener sexo con ella. No era algo que ella provocara, sino que el delfín quería follársela, punto. Y esta mujer dio a entender, pues, que se dejaba querer. Todo en nombre de la ciencia. Me pregunto qué posición habrán usado. Y lo más interesante, ¿el delfín habrá usado condón? Eh, buenas tardes, ¿tendrá condones? Sí, sí, tenemos condones, ¿de cuáles quiere? Ah, muy bien, este, ¿tendrá condones para delfín? Sí, sí, tendríamos para... ¿Marca delfín? No, condones para un delfín. Pues, pues, no tengo condones... Señora, no haga eso, no mames. Luego, luego, porque hay sida y la chingada, el influenza, che... No mames, señora. Si se han fijado que hay medias chuscos donde los delfines tratan de montar a las personas. Los delfines son unos animales muy perversos y calenturientos. Yo ya no veré de la misma manera a los delfines. Son unos perversos, más que uno. ¿Tienen sexo más que uno? La experimentación con animales siempre ha sido muy peligrosa. Se te escapa una gotita con sangre de chimpancé, tómala. Sida. No atiendes bien a los puercos, tómala. Influenza H1N1. No enjaulamos bien al commander, tómala. Chacas queriendo ser narcos. La experimentación con animales es muy peligrosa. Eso fue todo. Mi Twitter, MonoMonkey. Mi página de Facebook en la descripción. Ahí me puedes contactar y darle un sabroso like. Recuerda que me ayudas mucho si compartes este video. Porque si no lo compartes, un pinche pachinando te va a hacer un anal bien sabroso. Eso fue todo. Yo fui Mackay Lakesh. Los dejo con María Juana. La última rola de mi banda Fuerza en Coma. Adiós. Más me voy preparando cuando esta charla termine de la realidad. Ahora, me vuelvo a escapar. Y practiquemos a sola.